Son diversos los residuos sólidos que a diario generamos en las diferentes dependencias de la Alcaldía. De nosotros depende hacer su adecuada separación en los puntos ecológicos que tenemos dispuestos para ello, con base en el código de colores que a continuación te explicamos. En la caneca blanca debemos depositar todos aquellos residuos como papel, cartón, botellas y bolsas plásticas ya usadas, libres de comida, grasas y agua. Estos residuos son recogidos por recicladores para su aprovechamiento, recuperación y transformación en nuevos productos. Las cáscaras de fruta como el banano, la mandarina o la manzana, al igual que los agitadores de madera que utilizamos para el café o el tinto y las hojas y residuos de jardinería debemos depositarlos en la caneca color verde. Con estos residuos orgánicos podemos hacer abonos naturales a través del compostaje, los cuales podemos utilizar en nuestras plantas de jardinería y huertas caseras. Los residuos no aprovechables como el icopor, las servilletas usadas, los plásticos de un solo uso, el papel metalizado, los barridos de cocina y los residuos higiénicos los debemos depositar en la caneca negra. Con estos residuos son recolectados por la ESPA para llevarlos finalmente al relleno sanitario. Realizando una correcta separación en la fuente de los residuos sólidos que generamos al interior de la Alcaldía de Acacias, estamos contribuyendo a mejorar nuestra gestión ambiental. Por eso, ayúdanos para que entre todos separemos y recuperemos nuestros residuos.